Y estando este escenario tomado por ustedes es el Refresion Honor, muchas gracias. Con esta rueda nos despedimos. Esto se llama Libertad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! ¡En abajo! ¡Aquí a mi izquierda! ¡Un aplauso! ¡En la guitarra! ¡Se encuentra Luis! ¡El nombre de esta espalda! ¡Una batería! ¡Está cortando! ¡Está rico! ¡En el resto! ¡En el resto! ¡En la guitarra! ¡Siga golpeando! ¡Como se hacen lo que nos toren! ¡Siga tocando los carros! ¡En el resto! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Suelas acción para Selda! ¡nos vemos a la próxima! Un aplauso para Celna, por favor